Dicen que los sindicatos detapan el caos en el voto por correo. Dice que el gobierno no quiere que la gente vote. Dicen directamente los sindicatos. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. En torno a 330.000, 340.000 votos emitidos de los 2 millones casi y medio que hay de solicitud. O sea, que queda todavía, hasta ahí, como calcular 2.200.000 votos por emitir y distribuir. Y eso es una barbaridad por las cifras, por las fechas. Lo que está haciendo el gobierno es engañando directamente al ciudadano. ¿Por qué? Porque está mintiendo las cifras. Primero, creo recordar que la semana pasada el gobierno dijo que había un millón y medio de votos. Todo el mundo sabía, incluyendo el gobierno, que había ya dos millones de votos. Segundo, está mintiendo en las cifras y en los medios que está poniendo. Nosotros pensamos que está transmitiendo una tranquilidad que no existe. No hay nada controlado. Hasta el día 16 puede recibir la documentación electoral. O sea, no la está recibiendo. No se puede estar tranquilo, y mucho menos, y es normal que esté cabreo el ciudadano, cuando falta contratación, no se abren las oficinas suficientemente y no se aplica en el reparto extraordinario para que la gente reciba la documentación. No es verdad que haya 19.200 contratos. Hay 12.000 largos que incluyen la sustitución de vacaciones y habiendo una sustitución de vacaciones no son contratos todos de refuerzo. Por tanto, faltan todavía unos 12.000 contratos. Es una palabra. La empresa está mintiendo y si no hay contratos para abrir las oficinas, el ciudadano no puede ir a emitir el voto a las oficinas. Y si no hay contratos para repartir, el ciudadano no puede recibir ágilmente la documentación del voto por correo. Dentro de la empresa ha habido un decretazo, un apagón informativo y se niega que la gente hable con los medios de comunicación. Lo podemos hacer los sindicatos. Con lo cual, tenemos que sacar la información a escondidas, evitando la caza de brujas que se está dando en la empresa por aquellos que puedan filtrar la información. Hay sobrecargas porque... Pues amigos, es el responsable de comisiones de correos. No es que lo esté diciendo yo, ni un político, ni nadie. Está dando datos objetivos de que el gobierno está engañando a la población, de que no hay un verdadero refuerzo, que los que han entrado ahora es para sustituir a los que se van de vacaciones y por lo tanto, el caos y el colapso está asegurado. Vamos a seguir leyéndoles noticias. Dice, los funcionarios denuncian que correos está retrasando los refuerzos necesarios para gestionar los votos de 23J. Ahí lo tenemos. Pero vamos a seguir. Dice, retrasos en el voto por correo. Solo un tercio de los 2,2 millones de votantes han recibido la papeleta. Y ojo, que ya Feijó denuncia la falta de refuerzos del gobierno para el voto por correo y apela a los carteros. Esto es algo ya desesperante. Escuchen a Feijó. Último día para pedir el voto por correo. Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna. Y por eso le pido a los carteros de España con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche. Y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de correo se lo pido, porque es fundamental para nuestro país. Pues hombre, este legato del señor Feijó es algo ya muy serio, porque está viendo las orejas al lobo. Tenemos al otro lado de Skype a don Fran. Fran Simón, ¿cómo está usted? Don Fran. Muy bien, don Jesús. Un placer estar aquí contigo. Fran, son datos ya objetivos, no son especulaciones. Están hablando los sindicatos. Hay una voz de alerta generalizada. Y el señor Feijó, que es una persona muy inteligente y además sabe perfectamente cómo funciona correos, ve que se pueden quedar en el limbo casi un millón de votos por correo. Porque a este ritmo que llevan, solo ha llegado de 2,2 millones de solicitudes la documentación a un tercio. Esto, digamos, que es ya muy llamativo y quedan 11 días para las elecciones. Esto, don Jesús, esto es un ataque a la democracia. Esto es una manera de alterar las elecciones y quién va a ser el próximo gobernador o gobernante de España, el próximo presidente de España. Una institución más que coge este señorito, el sanchismo y la destroza. Te recuerdo, Jesús, que es que estos señores se han repartido un bonus de varios millones de euros. Cuando digo estos señores, me refiero a Juan Manuel Serrano, que además, que es el jefe de Correos, que era el jefe de gabinete de Sánchez, que es el que manda en Correos. Es que, claro, aquí se habla de muchas cosas, pero es que este señor ha metido, este señor me refiero a Pedro Sánchez, ha metido la mano en todas las instituciones y las ha prostituido todas. Y ahora dime una cosa. Con dos millones de votos, más de dos millones de votos emitidos, 600.000 han llegado. Vamos a poner que lleguen haciendo un esfuerzo brutal en los próximos ocho días, yo qué sé, hasta el millón. Pero es que queda millón y pico. Es que eso te cambia el resultado de unas elecciones. Eso es un ataque directo a la democracia. ¿Y qué habría que hacer? Meter a Pedro Sánchez en la cárcel. Porque esto es tremendo. Es una vergüenza. Ha dicho, Feijó, otra cosa que también es muy interesante. Si usted ha votado por correo, ya no puede ir a votar a... Eso es muy importante. O sea, si has solicitado el voto por correo y no te llega la documentación, ¿no puedes votar físicamente? O si te ha llegado ya la documentación y has solicitado y la has mandado, ahí es cuando no puede votar. Se supone que si has solicitado el voto por correo, ya está en tramitación. Si no te... Desde ese momento ya no puedes ir a votar a la mesa. ¿Por qué? Otra cosa es que no te llegue, pero tú ya has solicitado tu voto por otro medio. Claro, esto es gravísimo. Es que estamos hablando de un millón y medio de españoles que se quedan sin votar. Pero esto yo no lo he visto, de verdad. Esta salvajada y esta barbaridad, vamos, no lo he visto en la vida. Esto yo creo que las elecciones tendrían que estar muy bien auditadas y espero que, por tanto, por parte del Partido Popular como por parte de Vox, auditen todo esto muy bien. Porque ya no es que no nos fiemos, yo personalmente, de los votos que no van a llegar. Que va a haber muchos votos, cientos de miles de votos que seguro que no se van a contar, porque no van a llegar. Pero ¿y los que lleguen? ¿Cómo nos garantizan? ¿Y quién nos garantiza que van a llegar los votos correctamente a las mesas? De esos 600.000 que ya han ejercido su derecho al voto. Es que no me fío, y no precisamente de los señores que trabajan en Correos. Es que no me fío de sus mandos, de esos que se han llevado un botín. Cuando Correos ha estado perdiendo dinero, ha sido una empresa que casualmente pierde dinero otra más, estas que se ha cargado el sanchismo, sus dirigentes se han cobrado unos bonos brutales de millones de euros. Esto es una vergüenza, Jesús. Una auténtica vergüenza. Estamos ante una situación, hay indicios claros de que muchísimos votos por Correos se pueden quedar en Correos, no llega la documentación. Hay indicios que incluso aunque se salga el voto, no sabemos si llega o deja de llegar. ¿Qué medidas, qué pueden hacer los políticos? Porque ya Feijó lo ha denunciado claramente. Pero ¿qué medidas podrían tomar? Que intervenga la Junta Electora Central, porque esto, como dices tú, es un atentado a la democracia si tres millones de personas solicitan el voto por Correos y no le llega ni a la mitad. Claro, es que, vamos a ver. Primero, lo que creo que tienen que hacer los partidos políticos es denunciarlo. Segundo, tiene que entrar la Fiscalía. Claro, ¿os acordáis de la famosa frase, de quién es la Fiscalía? Pues ala, ahí lo tiene. Claro, tendría que entrar de oficio para ver si ha habido delito o que lo investigase. Pero, de todas maneras, que lo auditen muy bien. Todos los partidos políticos tienen que auditarlo e irse al juzgado en caso de la más mínima duda. Y que un juez, porque entendemos que vivimos en una democracia y los tres poderes están separados o deben de estar separados, y que un juez, bueno, pues no sé, anule todo el voto por Correo y ella que volverá a hacer unas elecciones o lo que sea. Pero, desde luego, esto tiene que estar muy bien auditado, porque es un ataque a la democracia. Es una vergüenza que España esté ahora mismo así. Pero, claro, también nos van a decir una cosa, y no os sorprendáis. ¿Quién es el que recuenta y cuenta? Que es INDA, que es una empresa que está controlada ahora mismo también por el sanchismo. O sea, que ojo, que ojo. Ya vimos en Estados Unidos lo que pasó con Trump. Aquí todo el mundo lo ha tapado, aquí se ha tapado. En fin, con Bolsonaro parece que ha pasado o que pasó algo parecido. Y yo creo que la izquierda, ahora mismo, a nivel mundial, no tiene ningún complejo en falsear los datos de las elecciones o hacer todo lo posible porque casi millón y medio de personas no puedan votar. Es que hoy en día estamos casi a millón y medio de personas que no saben si van a poder ejercer su derecho al voto. Es que esto es una auténtica vergüenza, de verdad. Una auténtica vergüenza. Y si no, solo nos quedará intentar, cosa que no me gusta, pero recubrir las instituciones europeas para que echen al actual presidente de España. Porque es que esto es un ataque a la democracia que no se puede consentir, claro. Gracias.